¿Cómo estás? Muy contenta, muy feliz, oye, la verdad es que es increíble cuando ya empiezas a ver algo de lo que llevamos meses trabajando y la verdad sí, o sea, se me puso la piel chinita y luego conociendo también que la cosa que va a cantar Mijares la canción de la novela, estoy muy contenta. Oye, platícanos cómo llegó este papel a tu vida, ¿no? ¿Cómo fue todo este proceso? ¿Qué sentiste cuando te dijeron si te quedas con el papel protagónico juvenil? Feliz, la verdad es que ya es un proyecto que llevaba mucho tiempo esperando, yo ya había trabajado con Roy también en otros proyectos anteriores, pero en este proyecto ya era algo que teníamos hablado desde hace tiempo y cuando por fin ya se logró hacer, pues la verdad, pegué el grito en el cielo. Además de que Tomás toman temas bastante sensibles para la sociedad mexicana, creo que esta telenovela apela a eso, ¿no? Hablar sobre relaciones humanas bastante honestas, sinceras, que cualquiera podría vivir. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que es justo y necesario tocar ese tipo de temas, temas incómodos, ¿no? Que a veces es difícil de tocar, pero yo creo que como familia también y toda la gente que nos ve en sus casas, pues es importante poner este tipo de temas sobre la mesa y poder discutirlos, comentarlos. Habrá gente que se sentirá muy incómoda, habrá gente que no, pero yo creo que es necesario. En el caso de Aurora, en su relación con Demian y con Ángel, se ve un poco este contraste, ¿no? Que yo creo que muchas mujeres se van a sentir identificadas con Elena porque, pues la relación que tiene Elena con Demian no es una relación muy sana, pero de pronto hay muchas cosas que tenemos muy normalizadas. Y yo creo que es muy importante justo como que la gente lo vea y poner a reflexionar y a cuestionarse. ¿Tú como mujer cómo pones un alto a cualquier tipo de relación agresiva, ya sea en el trabajo, ya sea en la relación interpersonal con algún amigo o con la pareja? Fíjate que yo creo que cuando es algo más obvio de un tipo de agresión, para mí es mucho más fácil. Eso yo automáticamente como que reacciono y así. Y algo que me ha tocado trabajar, pero yo creo que mucho más peligroso es el pasivo-agresivo, ¿no? Y creo que un poco eso lo van a ver en esta relación. Y sí, o sea, yo creo que eso con el tiempo te cuesta entenderlo o hasta que no lo vives, ¿no? Realmente reflexionas sobre eso. Pero bueno, creo que yo hoy, pues sí, he trabajado mucho en conocerme, en tener mis límites muy claros y eso me ayuda mucho a la hora de relacionarme con alguien más. Actualmente las críticas están muy, muy, muy fuertes con cualquier tipo de trabajo. ¿Estás lista para las críticas? Sí, digo, yo sé que siempre va a haber críticas. Yo me siento muy en paz y muy tranquila con mi trabajo, con lo que hago. Amo mi trabajo. Entonces, al final, digo, yo sé que habrá gente que no le guste, pero pues así es todo en la vida, en este trabajo y en todos. Yo creo que nada más algo que sí se nos ha pasado un poco de la mano son las faltas de respeto, ¿no? Que yo creo que eso sí hay que hacer un poco de conciencia. Yo mientras me den a mí una crítica constructiva, yo la recibo con los brazos abiertos. Y por las que no, ya intentaré sacudírmelas, ¿no? Pero definitivamente pues es un trabajo y yo lo veo como eso. Pero la verdad espero que a la gente le guste. Es un proyecto que se está haciendo con muchísimo amor, que los personajes están muy bien pensados. La verdad es que somos un equipo muy comprometido. Entonces, sí, yo espero la verdad recibir por los comentarios positivos. Oye, Pau, cuéntanos cómo ha sido para ti trabajar con Jorge Salinas, ¿no? Que es un primer actor y en la historia es tu papá. Sí. Ay, increíble. La verdad es que nos divertimos mucho. Conmigo es muy buen compañero. Me da de pronto tips, ¿no? Porque de pronto ver como a un actor que lleva años en esto y que sabe perfectamente cómo funciona la cámara, la luz, el esto, nada, nada. La verdad es que sí, claro que le aprendo mucho todos los días. Y sí, nos divertimos mucho, la verdad. Pau, si te invitaran para una nueva temporada de aventurera o perfume de gardenias, ¿te aventarías? Creo que no es un proyecto para mí, la verdad. ¿Por qué? Pues no sé, porque yo ni bailo. ¿Pero no te gustaría prepararte y tal vez dar ahí? La verdad es que sí creo en los retos, mucho, pero también respeto, ¿no? Respeto a la gente que ya lleva años de su vida preparándose y que pueden tener ese papel. Pero bueno, nunca digas nunca, ¿no? También. Oye, ¿y a los reality shows? Nunca digas nunca, también. ¿Una casa de los famos? Sí, algo aprendido es eso, sí. Mira, la verdad es que no, o sea, nunca digas nunca, pero tampoco creo que es un proyecto para mí. Yo disfruto muchísimo actuar. Entonces, como que si me ponen una cosa o la otra, pues siempre me voy a ir por el tema de la actuación. Pero, ¿quién sabe? ¿Y tú cómo ves esta nueva temporada de La Casa? Pues bien, digo, la verdad es que espero que les vaya súper bien también. Mucho éxito a todos. No, la verdad no, o sea, como que todavía no sé muy bien quién va a todo, pero seguramente pronto ya ves en redes sociales. Es que yo, la verdad, mira, fíjate, no veo tele, pero todo lo veo en el celular ahorita, entonces ahí ya de pronto ya me voy picando y voy viendo, pero todavía no. Vale, pues muchísimas gracias, mucho éxito. Invita a la gente, por favor. Sí, por favor, no se pierdan el estreno del Ángel de Aurora este 29 de julio a las 4 y media por las estrellas. Les va a encantar. Mil gracias. Gracias. ¿Cómo está?